Las consecuencias de estas imágenes aún advive la población que sufrió la emergencia. Estudiantes y profesores continúan el curso lectivo con daños graves en la infraestructura y en algunos casos se perdió el material didáctico y algunos cuadernos de estudio. Efectivamente el nivel de agua llegó casi a un metro y entonces se evidenciaba que había un problema con el material didáctico, libros que usualmente lo ocupan los niños ahí en sus procesos de formación pedagógico. En el Magisterio Nacional claman al MEP por más ayuda luego de la emergencia. Nosotros sabemos que la infraestructura se maltrató muchísimo, sabemos que el equipo técnico está desactualizado, sabemos que hay dificultades a nivel de material didáctico, nosotros estamos tratando con el Ministerio de Educación de mejorar todo el proceso de capacitación y de apoyo a los docentes en el caso de Limón. El temor por un posible aumento o una deserción en la zona de emergencia es latente. Incluso dos centros educativos en el centro de Limón cerraron por ausencia de estudiantes. Estamos tratando el tema después de una intervención que se hizo a través del departamento del régimen disciplinario y la otra escuela es la Olimpia López que también tiene un problema ahí con los padres de familia y con la dirección. Este mismo miércoles el MEP enviará a la zona un equipo para determinar más daños. Algunos tanques escépticos y pozos mantienen problemas.